hola qué tal hoy os traigo un unboxing super mega especial una cosa que le tenía yo muchísimas ganas y acabo de llegar ahora mismo acabo de venir el mensajero y tengo unos minutitos para hacer el unboxing con vosotros como veis es un pedido que hice en kimidori y vamos allá a ver esta maravilla muy bien abrimos el paquetito y como veis no son muchas cosas pero algo muy especial tengo aquí entonces lo primero que encontramos es el regalito de kimidori que como podéis ver es una madera que pone go times siempre son muy útiles estas maderitas y luego sí que aproveché la compra para comprar estas tijeras de precisión de we are memory keepers no tenía yo unas así tan concretas de precisión bueno tenía estas que realmente ahora que estoy viendo son muy parecidas pensaba realmente que iban a ser algo más grandes estas no me han gustado mucho la verdad porque cuando intento recortar detalles pequeños pues no me es fácil a ver si éstas van un poquito mejor luego he hecho la culpa de este único papel que he pedido en este pedido a una chica que tiene un canal que se llama the life journal que la sigo muchísimo me encanta su trabajo y cuando hace hall se lo explica todo muy bien y sí que en un último hall compró este papel que es de primo marketing amelia rose collection primo marketing la verdad que no no considero que son muy mi estilo pero sí que vi este papel y me enamoró y es rosita con puntitas en dorado y es precioso y por el otro lado pues venía así con cuadraditos para escribir y luego lo más excitante por así decirlo de todo he comprado uno de los nuevos midori de web 6 pages os explico el por qué para que veáis un poco pues tengo esto que está a tope a reventar y más o menos en este lo que tengo son las vacaciones de semana santa del año pasado y las vacaciones de verano de este año y aquí pues guardé como las vacaciones de todo un año y en este que también está que no puede más está tope a tope a tope tengo los que he ido haciendo de go go daisy que habéis visto pues el trabajo y que todavía me queda uno por terminar dos me quedan por terminar que dudo que van a caber aquí porque esto ya está al límite por lo cual esta compra estaba más que no sé cómo explicarlo pero vamos más que más que validada no que podía podía hacerla sin tener ningún tipo de pues eso de remordimiento por comprar algo y vamos allá fue muy difícil escoger el modelo pero cuando digo muy difícil muy difícil porque salieron modelos y había uno en blanco y negro que me encantaba había uno con las formas en dorado hexagonales que me encantaba pero al final opté por este porque la verdad que me enamoró y vuelven a venir en caja ya me gusta mucho que vienen en caja el último que había comprado el rosa que os enseñe ahora mismo no vino en caja y me extraño bastante lo había comprado en blitz y pero éste sí que vino en caja entonces este midori lo que tiene especial lo voy a llamar midori traveler's notebook midori básicamente es lo mismo lo que tiene especial es que es como de piel falsa pero de esta textura que es muy suave como veis se puede cambiar hasta el color si le das por un lado y por otro y no defrauda el color es más o menos lo que me estaba esperando así que quería algo diferente y este color me gustaba porque era diferente y vamos allá a abrirlo y enseñarlo parece que tiene la misma calidad que tienen todos los midori de webster's pages el conocido está básicamente perfecto viene con la goma en rosita que pega mucho 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 con este color y luego el tag que pone be yourself en piel falsa cuero falso y luego lo más bonito para mí es la parte anterior no me digáis que no es maravilloso al final me decante por este porque era como el más currado por así decirlo en la parte anterior viene con el típico librito de webster's pages que lo que no me gusta de estos libros es que las páginas son en color crema pero sí que yo había comprado algunos de felicity jane donde las páginas vienen en blanco blanco brillante me gusta bastante más el blanco brillante que el crema podéis ver la diferencia entre uno y otro prefiero este pero bueno estos también al final los utilizaremos lo voy a quitar para que lo podáis ver bien entonces por dentro era uno de los pocos que tenía un diseño diferente y era el único de lo que vi yo que venía con este diseño en la piel interior que es precioso no lo siguiente o sea me parece preciosísimo entonces viene con los bolsillos de siempre en el lateral y luego te viene con este diseño en rosas me parece fantástico vamos había varios modelos y como os dije era muy difícil de cantarme para uno y para otro pero al final opté por este pues por la textura diferente que tiene que no sé yo cómo llevará al final el tiempo que el hecho que pues estar en un en una estantería que puede coger polvo que quizás viajo y me lo llevo y en la maleta se puede deteriorar no sé veremos a ver con el tiempo que tal funciona pero sí que verdaderamente es precioso lo aconsejo muchísimo estoy muy 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 contenta con esta compra es justo lo que quería y vamos a ver cómo se ven si pongo yo los cuadernitos míos dentro pues se ven muy bien la verdad sí estoy encantada es precioso y luego la caja siempre nos viene bien al final para guardar más cositas de scrap y esto es todo por hoy os mando un besito a todas muchas gracias a las que me habéis puesto un comentario en el último vídeo y me habéis dado muchos ánimos que lo agradezco un montón y hasta la próxima chao y